Autoridades de la Fundación Argentina de Nanotecnología visitaron misiones para reunirse con los principales equipos de investigación en este campo. Por los avances y la experiencia en desarrollo de nano y biotecnología, pretenden que la provincia tenga una sede de la Fundación. La FAN está articulando tanto con el Ministerio como con la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación y también participando como en la Comisión Asesora de lo que tiene que ver con la Ley de la Bio y Nanotecnología. En este sentido, al poder detectar las capacidades y los proyectos, también es posible planificar a futuro en lo que tiene que ver con la Agenda 2030 de la Argentina, pero lo que tenga que ver con la relación con la nanotecnología. Yo me imagino que esta es una de las posibilidades que tiene la Fundación de poder dar recomendaciones de las áreas de trabajo más relevantes. De hecho, en el documento 2030 hay ciertas áreas que tienen que ver con la nanotecnología específicamente. La idea de estos encuentros que estamos realizando en distintas provincias es poder tener una idea de las capacidades que hay en los diferentes lugares del país y también de las necesidades de las distintas provincias en nanotecnología. Todo esto buscando que los recursos se aprovechen y puedan ser utilizados por todo el país independientemente del lugar en el que estén. En esto, la FAN juega un rol central en vinculador y articulación de las capacidades nacionales. Con la pandemia tuvimos la oportunidad de poner sobre la mesa y sobre productos la nanotecnología. Esto lo que hizo fue traer a la Agenda, traer a la conversación, a lo cotidiano, la palabra, lo que implementamos a partir de su incorporación, que es más seguridad o nuevas funcionalidades a productos ya conocidos. Tenemos el desafío por delante de que más industriales demanden y quieran incorporar esta tecnología y es muy importante el esfuerzo de gestión, de la gestión pública sobre todo, que es donde está el mayor potencial, donde tenemos investigadoras e investigadores que dominan esta materia y que tienen la capacidad de llevar a un producto o a un proceso estas soluciones de la mano de la nanotecnología. Tenemos por delante la posibilidad de articular más de 2.000 investigadoras e investigadores que hay en Argentina y a veces esos investigadores están en la puerta del lado y no lo sabemos. Creo que uno de los dispositivos más valiosos que tenemos a nivel nacional, a nivel institucional, es la posibilidad de armar redes o grupos de trabajo que se enfocan en determinadas temáticas o también en determinadas problemáticas. A veces es cómo atendemos los efluentes para que sean menos dañinos con el ambiente. Bueno, hay distintos grupos de nanotecnología que trabajan para resolver esa problemática. Yo creo que esa posibilidad de buscar alguna forma de una categoría donde estar amparados y empezar a dialogar para resolver problemáticas puede ser una buena solución. Es realmente importante para relevar primero las capacidades que tiene la provincia en nanotecnología y la verdad es que nos quedamos muy sorprendidos por la cantidad de desarrollos y proyectos que se están desarrollando en este área tan relevante para poder articular con las capacidades que tiene la FAN y pensar en tener una sede de la Fundación en el mediano plazo aquí en Misiones. A nivel provincial hay un fuerte compromiso en Misiones de seguir trabajando en mejorar y aumentar las capacidades y la articulación entre distintos campos del saber. Esto obviamente que no es un esfuerzo único sino que es algo que hay que sostener en el tiempo con lo cual el hecho de tener partidas presupuestarias específicas para seguir fomentando la creación de recursos humanos, sostener áreas y espacios para compartir también son pilares fundamentales para que ese diálogo se mantenga de manera constante y que permita rendir los frutos que buscamos. Comunicar es fundamental, es fundamental porque nos permite contar, nos permite mostrar nuestro potencial en Misiones y en el resto del país. Misiones es una provincia muy próspera, tiene muchísimo trabajo no solamente en nanotecnología sino también en formación de recursos humanos con mirada de gestión de proyectos. Eso es crucial para poder llegar a los resultados en tiempo y forma. Estamos hablando de la articulación nacional pero también tenemos que trabajar en una articulación regional y en el Mercosur. La verdad es que poder interactuar con los países, sobre todo en los lugares donde la frontera es tan cercana y la interacción existe por sí, es fundamental. Es un rol que la FAN sin duda va a tener que cumplir en el mediano plazo.